Hola mis hermosas de Sexy Skins, ¿cómo están el día de hoy? Y bienvenidos a otro video en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre qué nos diferencia a nosotros de otras marcas. Bueno mis hermosas, y para empezar, nuestra fundadora y presidente de Sexy Skins es diseñadora de modas. Ella ha perfeccionado cada diseño logrando la compresión adecuada con comodidad. Además, a través de nuestros clientes y sus sugerencias, desarrollamos modelos nuevos pensando en su bienestar. Nuestra diseñadora está asesorada de las mejores textileras para desarrollar telas únicas con la más avanzada tecnología. Tenemos el respaldo de los silujanos plásticos que recomiendan nuestros productos. Bueno y también es muy importante saber que todas nuestras fajas cuentan con telas con microcápsulas de vitaminas que suavizan y apoyan la pérdida de medidas. Además, en cada una de nuestras locaciones tenemos personal especializado para asesorarte y ayudarte a encontrar la faja ideal para ti, de acuerdo con tu estatura, peso y tipo de cuerpo. Si tienes alguna cirugía plástica, te asesoraremos para que la faja te ayude a alcanzar tu objetivo. Y te compartiremos todos estos secretos para que te recuperes y todo sea un éxito. Además, te ofrecemos un servicio de alteración. Si no estás en Tampa, tenemos página web con envíos a cualquier parte de Estados Unidos. Nos puedes llamar a través del WhatsApp y te ayudaremos a encontrar tu faja ideal. Nuestro compromiso es brindarte compresión con comodidad. Muchas gracias por ver nuestros videos de YouTube. Nos vemos el próximo jueves.